Más saludos a los simuladores, Cheney. ¿Simuladores? Dile que los amas, güey. Los amo, los amo. Dile más al Pelusa, güey. ¿Por qué el Pelusa lo tienen por acá, güey? Dile, me gusta el Pelusa. Saludos a los simuladores. ¡Al Pelusa, güey! ¡Al Pelusa, güey! ¡Al Pelusa! ¡Ich搞定! ¡Al mon 7, al mon sis! ¡Me juntan ahí, güey! ¡Al pelusa, güey! ¡M deserto al Pelusa! ¡Al bon Woche! ¡Al pelusa, güey! ¡Mmern a favor! ¡Se van, muy extraño al pelusa! ¡Ay, al monte! ¡Al pelusa, güey! ¡ ze van,finder? me y e y y y y y ¡No, no, no!